Con ustedes Andrita se viene desde México José Manuel Figueroa y sus más grandes éxitos Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta canción ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está? ¿Dónde está la fiesta? 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 Un cariño como tú, un cariño como tú Era lo que hoy le pedía al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú Hoy de alegría me desveló Que se ve en mi tercer disco Eso es lo que guardo en el refratorio con mucho cariño Ojalá les guste Y hacerlo así Para todos los que sabemos amar Dice algo así Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Dice hay un capricho Que no has realizado Dice hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado a otro tonto Dice no mi amor Dice no por favor Dice al menos en eso El primero El primero yo soy El primer tonto Que en tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción En cualquier modo Y atendí mi corazón En cualquier modo Que te amo a ti mujer Y atendí mi corazón ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver un grito de los enamorados! ¡Eso! 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 Que no te habrá dicho Que no te habrá dado Yo solo te ofrezco Un corazón usado Y si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Y es la respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Y que no, mi amor, y que no, por favor Y que al menos en eso, el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti, mujer El primer tonto ya será satisfacción En cualquier modo ya te di mi corazón ¡Como está la fiesta! Ahora mi gente Sé que a lo mejor no son acostumbrados A la banda regional A la banda mexicana Pero les quiero tocar algo movidito Porque sé que les gusta bailar ¿Sí o no mi gente? Ahí les voy a ver qué les parece esto de banda Se llama Ángel de Virtudes Y dice algo así Eso A mover el bote muchachas Te quiero tanto y no lo crees Como te amo Yo jamás amé Aunque te tengo que aceptar Que soy humano y te fallé Arrepentido por mi error Robo mi llanto Que saldó el perdón Pero más no me puedes perdonar Mientras yo mi corazón Dale más Morirte de pie Que junto a ti Arrodillado Dale más Deja que seas feliz Que ocupes mi lugar Alguien deseado, si ella te espera Que un ángel de virtudes llegará, otro cualquiera Si es humano como yo, si es humano como yo En algo fallará Arrepentido por un horror Rodó mi llanto, cantó el plato Más no me puedes perdonar Bien creció mi corazón Vale más morirte de pie Que junto a ti vivir Arroquillado Vale más dejarme ser feliz Que ocupe mi lugar Alguien deseado, si ella te espera Que un ángel de virtudes llegará, otro cualquiera Si es humano como yo, si es humano como yo En algo fallará Vale más morirte de pie Que junto a ti vivir Arroquillado Vale más Dejarme ser feliz Que ocupe mi lugar Alguien deseado Eso, eso ¿Cómo la están pasando mi gente? ¿Estamos bien? A ver mi gente la verdad Ya estamos en confianza ¿Verdad? Ya estamos en confianza ¿Verdad que sí mi gente? Me han dicho Me han dicho desde que llegué Y me han demostrado Bellos detalles y recuerdos Y recuerdan muy bonito La música de mi padre De John Sebastian Les gusta esa canción Les gustan las canciones Miren la verdad Para mí Para mí siempre ha sido Un honor cantar las canciones de mi padre Y especialmente cuando escucho Que el público Canta las canciones de mi padre De John Sebastian Me queda claro Que John Sebastian Sigue vivo en sus corazones Ahora Les quiero pedir permiso Me dan chance De cantar canciones De John Sebastian Ok Nada más les pido un favor Regálenme una de esas cervezas Que quiero probar una cerveza Ok ¿Cómo dice muchachos? ¡Eso! Hoy nos amaremos Hoy navegaremos Hasta que amanezca Olvida la gente Al cerrar la puerta Este amor no es fácil de olvidar Este amor no es fácil de olvidar No lo vamos a desperdiciar No mi amor ¿Me ayudan? Ámame Déjame amarte a mi manera Ustedes Eso Ámame Y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente Lo que quieras Eso Vamos a dar otra vuelta Muchachos ¡Salud vigente! ¡Está buena! Me voy a tener que llevar Unas para allá Para mi tierra Salud vigente Bonita Gracias por compartir Tu fiesta Conmigo Es un honor Dice Hoy nos amaremos Hoy navegaremos Con el alma abierta Olvida la gente Ellos ya no existen Al cerrar la puerta Este amor no es fácil de olvidar No lo vamos a desperdiciar No mi amor Ámame Y déjame amarte a mi manera Tómame Señendo de ti Puedo esperar Ámame Y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente Esa noche Esa noche Esa noche Cuatro brillos murmuraban No brillaban No brillaban Brillabas tú En todo el universo Éramos dos Y un sueño florecía Eran las dos Y en mi alma amanecía Esa noche Esa noche Cuatro brillos murmuraban Letra por letra Aquel mágico verso Era tu voz La tierna melodía Que haciendo eco Te amo Me repetía Y ese fue el motivo Y ese fue el motivo De sentirme ilusionado Tú a mi lado, amor Tú a mi lado Ese fue el motivo De sentirme ilusionado Tú a mi lado, amor Tú a mi lado A ver si se acuerdan De esa canción viejita Dice Yo El último de todos Tus amores Yo El loco aquel Que nunca te olvidó Hoy Te mando Estas veinticinco flores Recibelas Mujer No digas no Pobre sábado Fue este lugar No Llévalo al muro Junto a tu cama Si un día Siete río Tu corazón Recuerda Mujer Que alguien Te ama Corres agua Pesca En un carón Más por lo que quieras Sé discreta Si alguien Te pregunta De quién Son Tú sabrás Si escondes Mi tarjeta Más por lo que fou Bújate Más por lo que Sí Siete tный Con tu corazón Recuerda mujer Que alguien te ama O que salvo Esca en un carón Más por lo que quieras Se discreta Si alguien te pregunta De qué soy Tú sabrás si escondes Mi tarjeta A ver, ayúdete las palmas Eso Allá atrás De acá al lado como andamos Eso Y los traviesos de acá Como dicen los datos Eso Eso Y los traviesos de acá Eso 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 Un grito de los enamorados Eso Miriendo mi felicidad Te manejo A bendición de tu orgullo Aunque eres mi necesidad Te dejo Seguro de que te olvide No sé Apága de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Atuando sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se hizo vicio Ver tus ojos Respirar tu aliento Nuevo pero te llego En todo de tu El tiempo que te ordena Y en todo traigo 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 Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor en el corazón, me marcho, seguro de que te voy a morir, no estoy Tatuante de tus besos, hielo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo que te conocí, se me hizo vicio de tus ojos, respirar tu aliento Cuando me rechace, lo mejor te vení Tatuante de tus besos, hielo en todo mi cuerpo Paso del tiempo al tiempo que te conocí, se me hizo vicio de tus ojos Tus ojos respiran tu aliento Pero pero te llevo de ti De mi De morir, pero te llevo dentro De, de mi De morir, pero te llevo dentro Como la esta pasando Wow, que honor, que honor estar aqui de verdad A ver mi gente que quieren, quieren bailar Quieren escuchar algo, algo movido, algo romántico Llorar Ok A ver, tienen la guitarra por ahi A ver Ok Ahorita hacemos esa canción hermano A ver Va, a ver tu derecho Claro Ok, quieren esa Para mi Siempre ha sido un orgullo cantar las canciones de mi padre Y La verdad a veces Por algún sector Digamos envidia, lo que quieran Lo pueden llegar a criticar Porque canto canciones de mi padre De Joan Sebastian Lo que no entiendes a gente a veces es que No lo hago por necesidad económica Lo hago por necesidad del alma Y Aunque me critiquen Aunque me juzguen Seguiré cantando las canciones de mi padre Y mas si mi público me lo pide He tenido la fortuna de trabajar con mi padre En muchas producciones De ayudarle a hacer arreglos Y esa es la mayor escuela que me dejó Siempre dije que mi padre me heredó Pico, palo y guitarra Y con eso soy feliz Y ojalá ustedes mi gente Mi público boliviano me dé la oportunidad Y me vuelva a dar la dicha de llevar el pan A mi mesa ¡Gracias! Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay un ataque envenenada Aquí en mi pecho El mal está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendo, queriéndote tanto Pues te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te amo Te amo Te amo Te amo No No puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste ese amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Sé que te hice llorar Soy un cobarde Un grito de los enamorados Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Pero sé que lo merezco Tu perdón Que lastimé tu corazón Me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Usted Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No lo oigo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Dice Te amo Te amo Te amo Y atrás Soy un idiota Te perdí Pero te amo Eso Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo 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 Soy un idiota Te amo Te perdí Pero te amo Eso ¿Ya quieren que me vaya? ¿Me quedo todo el rato? No se ve mal si le sigo tomando la cerveza ¿Está bien? ¡Salud, mi gente! ¡Ay! ¡No! ¿Sí? ¡No! ¡No! ¿Ya está la guitarra lista o no? ¿Está la guitarra lista? ¿No está lista la guitarra? ¿Dónde está Berta? Entonces traigan una silla y con gusto, sentado puedo también A ver muchachos ¿Qué hacemos? Reggaetón ¿Cómo se la están pasando? ¿Cómo se la están pasando? Eso Vicente Fernández ¿Conocen a Vicente Fernández? ¿Sí? Mi padre hizo un disco para él y a mí me tocó hacer los arreglos musicales para esa canción Entonces Entonces A ver qué les parece este tema Dice algo así Amén ¿Qué? Yo tuve la fortuna De estar en esa grabación De estar en esa grabación cuando Joan Sebastián le hizo canciones a Vicente Fernández Y ahora quisiera cantarles Y ahora quisiera cantarles mi versión ¿Me lo permiten? Con todo respeto para el señor Vicente Fernández Dice Y para mi padre también Y para mi padre también el compositor dice Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Algo mucho junto a ti Soy muy feliz contigo Algo mucho Junto a ti Corazón Te digo Olvidemos El pasado Y lo que diga La gente Lo que importa es Que te amo Y me amas Para siempre Olvidemos El pasado Y vivamos El presente Lo que importa es Que te amo Y me amas Como siempre Vale más Un buen amor Mi perdón Que el perdón Ha crecido Hoy sé qué Mucho sirvió Para reforzar El mío Olvidemos El pasado Y lo que diga La gente Lo que importa es Que te amo, que te amas Para siempre, olvidemos el pasado Y vivamos desde siempre Y lo que importa es que te amo, que te amas Y te amo, para siempre Eso ¿Quieren otra de ese disco? Otra canción que compuso John Sebastian Y la cantó el maestro Vicente Fernández Pero para este así necesito que me ayuden con las palmas, a ver A ver si las conocen, dice algo así ¿Cómo dicen muchachos? Eso Te miré Estabas tan bonita y tan senso Te imaginé Al ras de tu escote, tu lunar Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Esto se nos hace mal De lo que eres Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que no están Como feliz y sí Contigo te diré 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 Te huiré, surgió una esperanza, pero no, surgió otra esperanza, y tampoco no, no hay amor, no, no hay poderlo Hoy muero de pensar, que no voy a ser yo el que va a ser Estos segundos me hacen, me lo creen, y jamás no me vengo a vivir sin ti Lo peor es que tú y tal, comprendí, sí, sí Contigo te dejó y lo perdí, contigo te me acordó, y lo perdí ¿Cómo estamos? Adiós ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? Cuando yo estaba en mi pueblo en Julián Que es un pueblo pequeño De 900 personas nada más Realmente todos nos conocemos Todos somos parientes Por un lado, por otro son tíos, tías, primos Sobrinos Y un día seguí a una muchacha muy guapa La seguí a misa Resulta que era una prima lejana Ella estaba enamorada de un muchacho que tocaba la guitarra En el coro de la iglesia Por eso decidí empezar a tocar la guitarra Obviamente Perdí Solo me quedó la guitarra Un día De parranda con mis amigos allá en Julián La Guerrero Les confesé que estaba enamorado Y mal correspondido Me dijeron Aguántate cabrón Los machos no lloran Pasó el tiempo y me di cuenta que se habían equivocado Pues los hombres, los verdaderos hombres Sí sabemos llorar Dice algo así Te miré llegar Te acercaste a mi vida y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor Me hiciste dichoso Me hiciste un favor Llorar va a ser dolor Me ayuda Que ni va a pensar Que un día me había que abandonar Que ni va a pensar Que un día por ti iba a llorar Llorar, llorar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Llorar ¡Échale maestro! ¡Un aplauso para Vicente! Te entregué de amor a todo Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y aún me heredaste el dolor Te dejaste amar Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque no hay nombre de llorar ¿Quién iba a pensar en que la vida ya va a llorar? ¿Quién iba a pensar en que la vida ya va a llorar? ¿Quién iba a pensar en que el amor ya va a llorar? ¡Glorar! 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 ¿Quién iba a pensar en que la vida ya va a llorar? ¿Quién iba a pensar en que la vida ya va a llorar? ¡Glorar! 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 ¿Ya quieren que me vaya? ¡Glorar! ¿Quieren que le siga? Ya dos veces me cae de voz Me gusta hacer todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver si les gusta esto Dice algo así ¡A mí me gusta! Mi gente regálenme un tequila, un whisky, una cerveza ¡Quiero brindar con mi gente! ¡Salud mi gente! Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me loca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta en tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Todo me gusta De ti Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Si me sale ¡Les gusta! Sé que no está Se expanded A mí me gusta De ti Me gusta Todo me gusta ¡Les gracias! ¡Les gracias! Y minßcomus Me gusta tu estilo Medio despistado De pecado He cago fuera a no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Todo me gusta Si me gusta Me gusta parecer pensando Que me quieres Soñate si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ya quieren que me vaya Nos quedamos otro rato A ver Vamos a ver un experimento A ver si les gusta esto Esta es una canción de banda romántica A ver si les gusta A ver como dice Échale muchacho No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Y no es que extrañe tanto el roce de tu piel Sé el diabetes que me canso de hacer nada Entonces tiendo a recordar A recordar cosas de ayer Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sé el diabetes que me amaneció nublado Y el cielo gris Y el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente Sencillamente es que me amaneció bruflao Y el cielo gris Y el cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 A ver, ¿sax? No tiene el micrófono ahí, ¿verdad? A ver, tócate algo para que escuche la gente Algo bonito Quiero presentarles A un muchacho Que acabo de conocer Y que me dijo, dame chance Y quiero Quiero ser parte de tu grupo Y le dije Pues no depende de mí, hay que hacerte un casting A ver si entras, ¿va? Vamos a ver si les gusta A ver, ustedes dicen si se queda en el grupo Se va A ver, tócate algo A ver, tócate algo Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral La pago como creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es tu oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Que irá mejor sin mí Encuentra un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Yo no soy Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Arriba las mujeres Te irá mejor sin mí 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 Ya no soy Bien Un aplauso fuerte ¿Cómo ven? Que se quede en el grupo Que se vaya Que se quede ¿Te sabes otra canción, cabrón? ¿O no más esa? ¡Órale! ¡Ay, ya sé dónde vas! Nos va a tocar algo Díselo así ¡Mmm! ¡Oh! ¡Eso! Me dices que lo nuestro Ya no puede continuar Que esta vez te marchas Y que no has de regresar Me dices que lo nuestro Por mi culpa se acabó ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya te entendí, cabrón Eso dices tú Ahora lo que digo yo Cuando me dices tú ¿Qué? 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 A mí? Más por si acaso un día quisieras tú volver Compre viaje redondo, más debes de saber Si vuelves a esta casa, solo vas a encontrar Cien cagas de pañuelos, por si te ha ido por llorar A la cinco, un campeón, a la seis Un pueblo a la siete escoger A la cinco, un campeón, a la seis Tu reserva sobre mi vida A ver este lado Anímese mi gente ¿Dónde está la fiesta? Hay un tren a la cinco, un campeón, a la seis Un vuelo a la siete escoger A la cinco, un campeón, a la seis Tu reserva sobre mi vida Un vuelo a la siete escoger A la cinco, un campeón, a la seis Un vuelo a la siete escoger A la cinco, un campeón, a la seis Un buen raro que te escoge Trenas en tus manos, no hay malas Tus alteraciones me están Gracias Que hermoso público, gracias Ha llevado un éxito De lo mío, ojalá se acuerdan de esto Y si no, se llama Rosas y Espinas Y dice algo así Ella me dio su juventud Y yo le di mi estupidez sin actitud Le di mis madures, todo lo que a la vez No se despides, no, 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 no Ella me dio, solo un adiós Y yo le di, mi no te vayas por favor Solo por terror, ya no existió el amor Lo había matado yo Rosas, rosas y espinas Y el veneno Y el veneno Rosas, rosas y espinas Y el veneno Nosotras se ardejé Ella me dio Una lección Una lección Que no es amar Si entregas medio corazón Eso me hizo entender Y me hizo comprender Cómo ama una mujer Rosas, rosas y espinas Rosas, rosas y espinas Rosas, rosas y espinas Y el veneno Rosas, rosas y espinas Rosas, rosas y espinas Rosas, rosas y espinas Eso me hizo comprender Gracias Gracias, gracias Muchas gracias ¿Qué quieren? ¿Algo romántico? ¿Algo romántico? ¿No? ¿Quieren bailar o qué quieren? ¿Cuál? Quiero y necesito Quiero y necesito Muchachos, por favor, para mi compadre Aquí mandas tú Y espero que en tu casa también Compadre Dice Para los que realmente están enamorados Dice Como yo, por supuesto, que estoy enamorado Dice Quiero 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 y necesito Quiero 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 y necesito Mirarme Mirarme otra vez en tus ojos Quedarme contigo Fulino en tu ser Amanecer 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 Cielo en el sol Y dando gracias, por Dios Quiero y necesito Quiero y necesito Quiero Quiero Al cielo Y anochecer Junto a ti Anochecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Borrar de tu alma los temores Y que te enamores de mí más que ayer Amanecer Oh, gracias Al cielo Y amanecer Junto a ti Amanecer Amanecer Enredado en tu cariño Amanecer Junto a ti Amanecer Junto a ti A ti Imagina Nuestra Enredado en tu cariño Que te enamoré Enredado en tu cariño Enredado en tu cariño Enredado en tu cariño Tengo que ver Te enamoré Enredado en tu cariño Enredado en tu cariño ¿La conocen? Otra vez, por favor, maestro ¡Quiero que grite mi gente! Bonito Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Hacemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor de confieso Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Y tú eres la gloria Él es secreto, mi amor Secreto Él es secreto, mi amor Hoy Él es secreto, mi amor Secreto Él es secreto, mi amor Fíjate de la mente Todo el mundo Te llames como te llames Te llames como te llames Aunque 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 El éxito Delante De la mente Es tanto Amigo Hoy Pero Él es secreto, mi amor Él es secreto, mi amor Él es secreto Él es secreto, mi amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Que de la gente no me pires No sus miles No me llames Aunque te a mener La miércita es tu amigo Hoy te digo Que es vivo De ser el mejor mi amor De ser el mejor De ser el mejor mi amor Y puedo, y puedo cambiarles el nombre Pero no cambio la historia Se llamen como se llamen Para mí han sido y serán ¡Gracias Bolivia! ¡Gracias Bolivia! ¡La, la gloria! ¡Ay! ¡Gracias Bolivia! ¡Gracias Bolivia! Yo te digo, yo te digo, yo te digo amor Eres el secreto de amor Eres el secreto de amor Gracias vigencia Eres el secreto de amor Buenas noches Descendientes del huracán del sur José Manuel Figueroa Eres el secreto de amor Eres el secreto de amor Debe serte con amor Eres secreto de 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 amor